El 82,6% de los mayores de 40 años tienen al menos una dosis de la vacuna y el 46,5% la vacunación completada. Mayores de 80 con las dos dosis, el 90%, el grupo de los 70-79 años, el 86%, de 60-69, el 30,6%, que como ya les dije la semana pasada, por la característica de la vacuna de AstraZeneca hay que esperar entre 10 y 12 semanas. Lo cual, por tanto, da este ratio. Con una dosis, en este caso, sí es el 91%. De 50-59 con dos dosis, el 76%. De 40-49, el 52%. Y ya los grupos inferiores, que estamos vacunando, de 30-39, el 14% con las dos dosis, el 54% con una dosis. Y del 20 a 29, el 10% con dos dosis. Y el 15% con una dosis.